Hola, Neisa. Qué gusto me da verte de nuevo. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, Antonio. Gracias. Me gustaría saber cuándo se realizará el próximo taller de InnovaTPR. El próximo taller de InnovaTPR se llevará a cabo en la UPR de Arecibo, el sábado 29 de junio, comenzando a las 9 de la mañana. ¿Y de qué estarán hablando en ese interesante taller? Estarán presentando las herramientas web gratuitas YouTube Editor, Presentain, GoAnimate. ¡Guau, Antonio! Yo quiero ir a ese taller edutecnológico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte, niña. Después, accede a la página de Facebook de InnovaTPR y pulsar sobre el link de registro electrónico. Bueno, Antonio, entonces me muevo hacia tu computadora para conectarme a la página de InnovaTPR para registrarme en el taller de FlipClarroom para aprender nuevas apps. Bien, Neisa, espero que puedas registrarte sin dificultades. Los espacios están limitados y ya hay compañeros que realizaron la inscripción al taller. Muchas gracias por tu ayuda. Nos veremos en el taller. ¿Me puedes indicar el lugar de encuentro? El taller se llevará a cabo en la sala TI-232 del edificio C-Data. Nos veremos el sábado en el taller. Hasta entonces. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!